Regresamos con Viviana Borges, usted me da la cámara por favor, Viviana, que viene desde el gobierno de Bogotá. Vamos a hablar con Andrés aquí en Dio Aventurero, en Buenavista, aquí en Guiú. Mi nombre es Juan Manuel. Vamos a hacer un chequeo en cámaras, Viviana. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Recuerda, caminar, pasos largos, con decisión, hacia allá, hacia el pueblo. Muy fácil. A tres, Viviana. Una, dos. A caminar pasos largos. Sí, una, dos, y vamos. No te sientes. Perfecto. Pésame la cámara, por favor, Viviana. Pésame la cámara, por favor, Viviana. Pésame la cámara, por favor, Viviana, por favor, Viviana. Número 2 ¿Qué pasa? No, 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 no Los habitantes solamente en el principio, en el principio, en el principio más pequeño y uno de los más pequeños. Sí, sí, sí. Ya se me preguntó en la entrada. Ay, no. Cuántos años. Un poquito, aquí la gente se muere desde viejita. Sí, sí, sí. No sé si, no hay muchas paludas. Gracias. Claro, pero también. Vamos allá. 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 Camera más cercont y la bandera Si, si, si Lo que hago hoy es infernal Si, mira todo el mundo, toda la patrulla está andando así Jajaja Comunica, con la quemada, los vaguales... Lo que va a estar aquí No, 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 no ¿Qué tal es tu de aterrizaje? ¿Te gustó? Sí